Hola guys, I hope you're doing ok. Les voy a explicar cómo vamos a desarrollar el trabajo de esta semana. Como ya les había indicado, tienen que buscar una foto de su familia, de la cual vamos a desarrollar un trabajo de speaking. Este trabajo va enfocado en lo que es la pronunciación y el buen manejo del apóstrofe. Entonces aquí les hice un ejemplo con la familia de Simpson. Muy sencillo. Lo que van a hacer ustedes es realizar un 15 oraciones siguiendo este ejemplo que yo les voy a demostrar. Entonces, como lo ven aquí, tenemos a Abraham, que es el abuelo, Mona, que es la abuela por parte de Homero, tenemos a Marge, a Clancy, que es el abuelo o el papá en este caso de Marge, y Jackie, que es su mamá, sus dos hermanas, Patty, Selma, Lynn, tenemos a Bart, Lisa, Maggie, y Herb, que es el hermano de Homero. ¿Qué es lo que necesito que ustedes hagan? Es muy sencillo el trabajo. Necesito que hagan oraciones describiendo a su familia. ¿Cómo? Aquí en la primera les digo, Lisa is Maggie's sister, ¿cierto? Le estoy diciendo que Lisa, ¿cierto? Es la hermana de Maggie, ¿cierto? Entonces supongamos que ustedes ahí tengan, no sé, que alguno tenga un hermanito. Entonces me van a poner ahí, por ejemplo, el nombre de ustedes, digamos que aquí llega, Salome is, y digamos que Salome tiene un hermanito llamado Pedro, entonces Pedro's sister, ¿cierto? En la segunda dice, Marge is Bart's mother. Marge, ¿qué es de Bart? Pues es la mamá, ¿cierto? Marge es la mamá de Bart. En la tercera dice, Bart is Lisa's brother. Bart is el hermano de Lisa, ¿cierto? La cuarta, Maggie is Homer's daughter. Entonces, estamos especificando ahí que Maggie es la hija de Homero. ¿Tiene otra hija? Sí, ¿cuál es? Lisa, ¿cierto? Aquí pueden, ustedes si son, por ejemplo, dos hermanas, y un hermano como aquí podrían decir, Lisa, ¿cierto? Is Homer's daughter, que ella también es la hija. Digamos con el ejemplo número cinco, dice, Homer is Bart's father, que Homero es el papá de Bart. Pregunto número seis, Bart is Marge's son. Entonces, que Bart es el hijo de Marge. Abraham is her father. Le estoy diciendo en este caso que Abraham es el papá de Herb. Siguiente, Lynn is Marge's niece. Lynn es la hija de Selma, ¿cierto? Por ende, es sobrina de Marge. Lynn is Marge's niece. Último ejemplo, Clancy is Maggie's grandfather. ¿Qué es Clancy de Maggie? Pues es su abuelo, ¿cierto? Es su abuelo. Entonces, relacionando estos ejemplos, van a hacer lo mismo con su familia, ¿sí? Entonces, está muy sencillo. El trabajo para esto, van a grabar un video, lo quiero especificar aquí, es grabar un video, ¿sí? Porque van a mostrar la foto de su familia o de una familia famosa que quieran que quieran representar. Lo importante aquí es hacer un buen uso del apóstrofe, del vocabulario de la familia y la buena pronunciación y presentación. Entonces, esto lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en una presentación de PowerPoint, pueden editar un video. Bueno, la opción que ustedes piensen, cualquiera de esas va a estar muy bien. Les recomiendo mucho que trabajen bien la pronunciación. Recuerden que se pronuncia sister, mother, brother, daughter, father, son, grandfather, que es el abuelo, grandmother, que es la abuela, niece, que es sobrina, nephew, que es el sobrino, aunt, que es tía, uncle, uncle, que es tío, que pronuncia muy bien. Bueno, la que a veces le complica a los estudiantes es daughter, ¿cierto? Esta se pronuncia daughter. Con más. Si quieren decir la forma corta de abuelo y abuela sería grandpa y grandma, que es abue, abue, ¿cierto? Y de father, pues en este caso dad, ¿cierto? Y mom. Cualquiera de esas opciones pueden usar, lo importante es que hagan una buena pronunciación del vocabulario. Bye bye guys, see you on Friday.